Y esta es la nueva Innovate Terra Ultra 260, que como veis he querido traerosla después de que completara la Maratón Mari Murumendi, una zapatilla muy diferente, muy revolucionaria, con la nueva suela de grafeno, sus números, el precio alrededor de 150-160 euros dependiendo de las condiciones, el peso 260 gramos, el drop es un drop de cero, algo que últimamente Innovate no estaba haciendo, la amortiguación son 19 milímetros delante y 19 milímetros detrás, que se componen de 4 milímetros para los tacos, 13 milímetros de media suela y 6 milímetros del interior de plantilla, y ahora vamos a verlo en detalle porque lo más especial es el nuevo material de grafeno, un nuevo material más flexible, pero a la vez más resistente de lo que hemos visto nunca hasta ahora. Vamos a hacer un primer plano y os enseño los detalles. Aquí tenéis la suela de grafeno, es un material que fue descubierto recientemente en la zona de la Universidad de Manchester, que es precisamente donde está también Innovate, y es derivado del carbón de las minas que había por allí, y lo que permite es lograr una goma que es mucho más flexible de lo habitual, pero a la vez mucho más resistente. Como sabéis, para nosotros los corredores esto sería como conseguir cuadrar el círculo. Normalmente tenemos que elegir entre durabilidad y tracción, pero lo que se intenta con este material es dar una nueva alternativa que aporte más durabilidad y más tracción. Como veis, el diseño en el que se ha implementado esta goma de grafeno es un diseño relativamente clásico, con tacos de 4 milímetros, dispuestos en una banda perimetral para asegurar que no patinamos en caso de apoyos forzados, así como una banda central, que va alrededor de lo que llaman la Dynamic Fastia Band, bueno, sabéis, una banda central muy habitual en zapatillas, es para agilizar el paso y mantenernos alineados con propriocepción. Si subimos ya un poco más arriba, como veis, os quería que lo vierais después de haber pasado por todo el barro de la Mari Murumendi, para que veáis como la zapatilla no solo está diseñada para poder comportarse y rodar en terrenos llanos, sino que es una zapatilla muy polivalente al combinar esos 4 milímetros de taco, con un ajuste, una horma relativamente ancha, que resulte cómoda y una amortiguación de 19, con lo cual estamos incluso un poquito por encima de lo habitual en Salomon, por ejemplo, Salomon suele estar en 18. Lo más peculiar quizás sea ese Drop Zero, el objetivo del Drop Zero, como sabéis, es siempre darnos la forma más natural de correr, por lo tanto, al estar más pegados al suelo, vamos a tener mayor propriocepción, al tener mayor propriocepción, tenemos también más equilibrio. El problema con el Drop Zero es que si no estamos acostumbrados a él, pues nuestros tendones se van a resentir, sobre todo cuando los forcemos en subida y busquemos la máxima extensión. Así pues, si no habéis hecho nunca Drop Zero, hacer una transición progresiva hasta el mismo, o bien podéis optar, que es lo que hago yo en mi caso cuando tengo que estar probando continuamente zapatillas de Drop 4, 8, 0, es usar taloneras, en cualquier farmacia podéis encontrar una talonera de 4 a 5 milímetros, para ponerla aquí mientras vais haciendo la transición. Si seguimos hacia arriba, la amortiguación en una media suela, como ya sabéis, relativamente ancha, lo podéis ver ahí, 9 milímetros, seguimos subiendo, y es una cubierta que, dentro del estilo de Inovate, y aunque aplica una horma más ancha de lo habitual en la marca, como podéis ver ahí, lo que sí que es relativamente clásica, con muchos refuerzos laterales, para tener una sujeción máxima del empeine, un apoyo relevante en el talón, para darnos un poquito más de estabilidad y tranquilidad, y todo ello completado con un cordonaje tubular clásico, muy habitual, cordón largo, doble ojal, como veis, aquí, ojal tobillero, para poder hacer la doble lazada que nos refuerza en las bajadas bruscas, y los ojales en textil, que permite también que se ajusten más hacia el centro, y poder afinar más en el agarre. Por dentro, plantilla de la marca, de Inovate Grafen Series, y ahora, como veis, ya las estamos poniendo a prueba, y en cuanto podemos completar los 300-400 kilómetros habituales, os daremos el veredicto sobre estas nuevas y revolucionarias Inovate Grafen Series, que vemos aquí en el primer modelo que ha salido, que es la Terra Ultra 260. Aquí, en vivo, desde la meta de Mari Murumendi, maratón de montaña en Beasain de Unmillat. Nos vemos por las montañas. Hasta la próxima.